hola vamos a que voten 57 y aquí un episodio más de esta fabulosa serie así que como digo siempre vamos a comenzar la obra y bueno estoy dando cuenta que ahora sí puedo saludar no sé si era que porque tenía la armadura anterior y no me dejaba saludar que por cierto mira vamos a preguntar por qué tengo puesto este traje este traje si te fijas es un traje de que se hace con rober con plástico y con tinta naranja y haces estas cosas y te vas a fabricando esto esto sencillamente mi querido bambino sirve para poder proteger contra la radiación porque el día de hoy vamos a manejar un ingrediente especial que es bastante peligroso que se llama el uranio y te vas a preguntar por qué uranio vamos pero para sencillamente bambino porque tuvimos fabricando todas estas cosas que ves aquí que son para poder implementar el reactor nuclear y el reactor nuclear nos va a dar un montón pero un montón de energía que es la energía de la industria el craft y esta la vamos a utilizar precisamente para estar alimentando el material fabricator ya sabes que tenemos esta maquinaria que produce un mater que a través de este líquido después vamos a poder utilizar el replicator que a ver si hoy lo podemos craftear y te dejar ya instalado hoy nos vamos a dedicar al industrial craft y bueno te decía con el reactor nuclear vamos a poder alimentar esta maquinaria para que entre mucha mayor cantidad de energía y bueno esto funcione un poco más rápido porque como puedes ver el mater tarda bastante tiempo y después aunque tengo ya 464 milibroques de un mater pero a la hora de replicar ítems que bueno ya te voy a enseñar después más adelante cuando implementemos el replicator esto se va a gastar un montón bambino se gasta mínimo un mil milibroques o cosas así bueno esto es una bestialidad y para qué quiero usar esto yo pues sencillamente porque me conseguí en el cristal de corazón que esto no te había dicho ya lo tenía guardado en el inventario desde hace varios episodios atrás estuve picando ya sabes la forma de conseguir esto es sencillamente dinamitando reston con tnt y tienes un chance de 1% de conseguir esta mena de cristal de corazón no sé ese día me puse a hacer esto y de casualidad me dieron estas 5 menas de cristal de corazón que bueno esto después se utiliza ya sabes para podernos crear estos trozos de cristal de corazón que esto tiene varia utilidad aquí en este mod en especial para podernos craftear el polvo de corazón que es el que el más buscado que nos tiene detenido porque a partir del polvo de corazón vamos a podernos craftear que era lo que estaba buscando yo en el episodio anterior pero bueno es un logro que necesitamos hacer para podernos craftear varias cositas que vamos a necesitar en el mod mucho más adelante para poder avanzar en este pack de mod por lo pronto si te recordarás hicimos en un episodio anterior el block cutting machine y le habíamos puesto una circular blade de hierro pero hoy quiero craftear la de diamante porque la diamante porque la esencialmente porque esa dura más y para podernos craftear la de diamante un momentico vamos a utilizar esto sencillamente tenemos que infundir déjame buscar aquí un momentico que estaba buscando el replicator pero vamos a poner industria craft industria craft 2 para enseñarte la sierra de diamante ok para poder craftear nos esto necesitamos infundir el circular sobre que esto sencillamente se hace de esta forma bastante fácil con molten diamon y el monte el diamon lo podemos hacer en el melting crucible que esto lo habíamos visto en un episodio anterior y sencillamente por el diamante y tienes el molten diamon y tengo preparado ya aquí arriba precisamente para este episodio ahora sí ahora sí prepara el episodio bambinos pero espero que no duremos una eternidad aquí en este episodio que todo vaya bien como yo lo tengo planeado como puedes ver tengo aquí un fluid storage tank que aquí es donde se está almacenando el el diamante el líquido este el molten diamon y le tengo hecha esta estructura precisamente porque quiero transferir este líquido de diamante en este medidor chamuscado y aquí tengo como puedes ver un grifo que después va a dejar caer aquí el diamante el diamante precisamente el diamante derretido y vamos a podernos craftear es esta cosita pues esto es una fue un seteo bastante sencillo como puedes ver puedes extraer líquidos y colocarlos en un medidor chamuscado y sin utilizar utilizar el melter o el otro que tengo ya ya el chiquitito lo puedes vaciar el líquido en este medidor chamuscado le puedes poner un grifo y esto va a funcionar entonces vamos a irnos abajo precisamente para setear la maquinaria un momentico no me fui muy abajo nos venimos a nuestro controlador y le vamos a decir aquí vamos a buscar que vamos a transferir líquido para eso vamos a decirle que el líquido este es el medidor chamuscado de aquí va no pero esto es para agua este aquí hay que crear uno nuevo crea crear no pero estás haciendo las cosas mal como por para no para rematar si siempre siempre tendría que haber una babosada en un episodio porque si no 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 es un episodio de babo a ver está buscar fluidos crear y aquí vamos a decirle que vas a extraer no del medidor chamuscado al medidor chamuscado va aquí vas a insertar y lo vas a extraer de este este condensador de bebé no sé por qué no me sale este condensador de bebé vamos a buscar dónde está el tanque que necesitamos que es el fluid storage tank tenemos esto le decimos crear y de aquí vamos a extraer y si nos vamos ahorita arriba que esto ya está activado te vas a dar cuenta que el diamante ha derretido pasa a este medidor chamuscado bueno este tanque de él del cine construct y al darle aquí clic derecho como puedes ver tenemos diamante derretido encima de nuestra circular blade y vamos a tener en un rato la de diamantes que la que estamos buscando nosotros otra forma de obtener esa te acuerdas que podríamos hacerlo a través de d como se llama esto de esto lo podríamos conseguir con estas pepitas que éstas las podemos tradear con una rata que tenga el upgrade james cutter que esto después vamos a ver más adelante cuando hagamos vamos quiero quiero avanzar un poquito en este mod que no conozco muy bien el mod rat estuve viendo varios tutoriales y se me hace bastante interesante pero vamos a dejar para después esto va a tardar su tiempo como puedes ver necesitas cinco mil trescientos veintiocho mil y cubos de líquido para poder craftear precisamente esa circular blade y como puede ver el progreso es bastante lento así que vamos a lo siguiente que tenemos preparado para el día de hoy porque tengo una sorpresita aquí están mis dos ratitas que no se han despoñado que todavía están ahí si te recorrerás no me acuerdo en qué episodio me gané este engraved thunder que esto lo puedes craftear esto es del el mod tinkers sencillamente con esto esto es muy fácil ya sabes que el demon el demon ingot se craftea poniendo diamante en un charco de lava y obtienes esos lingotes y esto es sencillamente lo que hace es lanzar rayos entonces lo que vamos a hacer es aumentar de nivel a nuestro querido equipaje que es lo que quiero yo porque ya sabes que esto solamente puede almacenar máximo que son tres tres por nueve dieciocho que tres por nueve veintisiete veintisiete ítems y con esto vamos a poderlo agrandar lo que hay que hacer es sencillamente lanzarle un rayo a equipaje que por cierto no me han dicho cualquier nombre quieren que le ponga equipaje con este engravedad de esto es sencillamente lo que es lanza un rayo a donde tú le indiques rayo y tenemos nuestro equipaje avanzado que lindo y hermoso mirad aquí tenemos todo este mundo para guardar y esto va a ser también que hay ya que me queme como que me queme como que no sé vocalizar oye y tú que haces aquí de donde saliste cabra de angora no me digas que viniste a comerte mi y mi vaquitas y qué pasó aquí hola y mi vacas se murieron todas o que una al utilizar el rayo se murieron qué pasó con mis vacas a dónde fueron a parar las vacas no tenemos animales en cautiverio y esa vaquita vamos a dejarla libre ya que quiere estar libre vamos a dejarla libre entonces ya tenemos equipaje hecho que esto lo que quería yo y según tengo entendido cuando equipaje está así que ya es eléctrico pues ya no disponía tan fácilmente como los otros equipajes ya sabes que este cuando vamos a hacer minería o algo él queda encerrado en algún lugar y no regresa y con esto garantizamos que pues que ahora sí está liqueado a mí me gustaría ponerle una etiqueta pero no tengo etiquetas creo que no sé si se pueden un crafte ahora vamos a ver un momentico control x etiquetas no sé si este en este para mira si la podemos craftear pepita de oro e hilo vamos a ponerle un nombre a equipaje porque ustedes son flojos no me quieren decir nombre yo sí le quiero poner nombre vente para cada equipaje conmigo donde estás equipaje este hombre que no sigue por cierto mostrarte que también aquí tengo hecho unos cambios me creaste estos windmill que son morinos de vientos del industrial craft y esto está metiendo energía también aquí a estas maquinarias sabes que estamos extrayendo energía de la energía que se está produciendo por en las maquinarias que tenemos de la industria crear que ya habíamos hecho en algún momento todo esto está transmitiendo energía aquí a estos bloques y a través de estos cables que te lo enseñé en un episodio anterior que son compatibles con el industrial craft pues se trata transmitiendo la energía a las maquinarias de la industria crear y esto también hace que se metan maquinarias la instrucción y también los puse porque estas maquinarias también sirven para poder recargar de energía lo que tú le pongas aquí tú vas a decir que quiere recargar con energía bueno mi querido bambino como puedes ver en la armadura que esta armadura es para poder agarrar y tan que sean radioactivos y que no te afecten también le coloque en este en el hazma suite le coloque un electric jet pack con un jet pack attachment play que esto no tiene gran ciencia hacerlo pues te la reña tengo un montón y este que está aquí pues con el jade resuelves todo aquí está entonces esto me permite volar es algo fabuloso por supuesto esto gasta energía y si quiere recargar tu 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 peto pues sencillamente lo colocas aquí adentro y esto se va recargando de energía como puedes ver para almacenar máximo 30 acá de y las tengo 26 por la energía que yo he gastado por aquí lo puedes poner a recargar entonces dicho esto completada la segunda parte que quería explicar el día de hoy vamos a hacer una etiqueta para ponerse el equipaje no sé si tengo etiquetas guardadas aquí si tengo una pero le vamos a poner nombres de una vez control efe etiqueta no tengo etiquetas pero se pueden craftear fácilmente con una pepita de oro e hilo y lo debo de tener en algún lugar y lo que siempre te digo que me encanta mucho este mod que no me acuerda cómo se llama este mod no es hilo lo que necesito hilo y necesito una pepita de que tengo un montón por aquí vamos a colocarle el nombre precisamente para que ya no dispone equipaje porque ahí si me voy a llorar si pierdo yo este equipaje nuevo que he hecho y bueno vengo muy emocionado porque ayer tuve que ir a la ciudad de guanajuato de aquí cerca de donde vivo porque tuve que mandar a arreglar mi instrumento ya saben que soy músico y pues mi instrumento sufrió un pequeño percance y tuve que mandarlo con el laudero y está allá lo tuve que dejar allá con el doctor de instrumentos donde tengo yo un yunque vamos a subir porque seguro yo lo tengo arriba y tuve que mandar y aprovechando que está venga los cuatro pues me fui a visitar las minas de buenos cuantos y me fui a visitar en varias cositas que haya interesantes me encantaron las minas estuve ahí bueno en el museo de las minas que tiene ahí este guanajuato lo recomiendo bastante está muy muy chulo muy padre pero aquí estamos vamos a colocarle de nombre pedrito ya que ustedes no me quieren decir nombre yo le voy a colocar pedrito pedrito 1 1 de experiencia nos venimos abajo porque el tonto de equipaje no quiere subir vente para cada equipaje y te vamos a colocar tu nombre ver acá pero acá pero hombre que ahora se queda ya vente para acá estamos hablando shift clic derecho y ahora tenemos equipaje se llama pedrito qué emoción bueno con esto garantizamos que pues digo yo que ya no va a disponer a este señor y ahora vamos a lo interesante del episodio de hoy nos venimos aquí abajo y tengo preparada esta zona porque el día de hoy bueno hice estos reinforce stone que esto bueno sencillamente se hace control control v e industria craft el reinforce stone vamos a buscarlo aquí rápido reinforce se hace de esta forma muy sencilla no tiene gran ciencia tienes que hacer argamasa y granito o diorita lo que tú quieras con polvo de arcilla que el polvo de arcilla sencillamente agarras un bloque de arcilla y lo puedes triturar ya sea con el macerador con el martillo del ingeniero y tienes polvo de arcilla y esto no tiene ciencia y esto sirve para proteger de explosiones si hay aquí una dentro de esta recámara una explosión pues sencillamente no va a pasar nada solamente se va a destruir esto y no vamos a destruir la base y por qué porque hoy vamos a implementar el reactor nuclear y el reactor nuclear es peligroso bambino sencillamente si esta cosita pequeñita que vas a ver que vamos a construir ahora explota pues sencillamente vamos a hacer un mega desastre en la base entonces para eso tomé la precaución y carácter los reinforce vamos a crear el reactor nuclear completo para eso necesitamos a ver pero es que no puedo colocar primero que todo tenemos que colocar el núcleo del reactor el núcleo reactor que es este que bueno éste se craftea no digamos que de una forma muy sencilla como puedes ver tiene varias reactor chamber y esto se craftean con densely plate y bailes y matín que dicen y esto bueno tienes que ir haciendo esto fue un crafteo bastante largo porque esperamos implementarle estas cosas que son el reactor pleitín que esto se craftea muy sencillo pero este no necesitamos los hits ven que esto a su vez se craftean con un motor electric motor y malo esto me llevó bastante tiempo tenemos el componente hit vent que se craftea con un hit exchanger que se crafte de esta forma y como te digo esto lo puedes ver en el chip porque ya me canse de explicarte cómo se craftean estas cositas entonces vamos a poner nuestra carcasa del reactor nuclear que es lo más importante que esta es la base del reactor nuclear y le vamos a agregar por equipaje ahora si vienes ahora si vienes y le vamos a arreglar le vamos a agregar la reactor chamber por cada reactor chamber vamos a habilitar más slot aquí y pues vamos a poder meter más cosas dentro del reactor que es lo que quiero yo sencillamente tener el reactor súper completo para que produzca la mayor cantidad de energía a ver si puedo pasar esto por acá y esto por acá y ahora hay que poner el de arriba vamos a volar aquí colocamos este y ahora si le damos clic derecho tenemos habilitados todos ahora lo que hay que hacer es sencillamente ir colocando en estas cositas que yo tengo un mapa por ahí hecho lo voy a copiar de un episodio anterior de enigmática 2 expert donde cree un reactor nuclear que producía más o menos alrededor de 1600 en el unit por tic que eso es bastante energía y después la vamos a conectar vamos a crearnos primero los fuel rod porque para ello vamos a utilizar los quad fuel rod y aquí es donde entra el plutonio y por eso tengo este traje de protección vamos a buscar aquí los fuel rod momento que me está sudando la nariz ya ha salido de la gripa que tenía pero todavía me suda un poco la nariz vamos a buscarlos y un rod estos tenemos que creciar nos los 4 y un rod que estos son los que producen mayor cantidad de energía como puedes ver duran 20.000 estos también duran 20.000 pero esto produce mayor cantidad de energía de una sola vez pero para ello primero tenemos que creciarnos el fuel rod y el fuel rod se crea utilizando el fuel rod en ti que esto no tiene ciencia lo creas en el metal formen con auron place y después tenemos que llenarlo con plutonio que bueno aquí dice mox nuclear fuel pero no en realidad es este el que queremos hacer yo agarre el mox que esto es para que el reactor vaya con mayor potencia y de mayor cantidad de energía pero sólo vamos a él cuando hagamos el upgrade de este reactor lo vamos a explicar en otro episodio por lo pronto vamos a creciar en el reactor sencillo como puede ver necesitamos introducir uranio dentro de estas cápsulas y eso lo hacemos en el fluid solid caddy machine que esto es una maquinaria que habíamos hecho en un episodio anterior pero mi querido bambino para poder hacer esto necesitamos agarrar plutonio llevarlo dentro de nuestro inventario y te voy a enseñar si tú no tienes protección bueno aquí voy a morir como un tonto si tú no tienes protección me voy a quitar una parte de este de este como se llama de esta armadura para que tú veas si yo agarro el plutonio así como así en mi mano y lo coloco el inventario voy a empezar a sufrir la radiación y aunque yo me quite el plutonio mi querido bambino sufro de radiación y la única forma de quitarme la radiación es con una medicina que no tengo carácterada y sencillamente ahorita voy a morir vamos a ver si podemos comer menos mal menos mal que que no que no morir la vez pasada agarre plutonio y morir para eso es precisamente este traje que es contra la radiación y vamos a llevarnos el plutonio porque necesitamos craftearnos pues los fios los computadores te vas a preguntar cómo se craftean este plutonio 238 pues sencillamente utilizando el gay aquí te dice que se lo metas es lo haces en el termal centrifuge que es una maquinaria que tuve que craftear que no tiene nada de ciencia y forma parte precisamente de las maquinarias que tuve que craftear como puedes ver aquí las tengo no he reclamado los premios y tuve que craftearme el hazma suite para poder manejar el plutonio el premio lo vamos a agarrar después pero bueno estas son tareas que tienes que realizar no tiene gran ciencia como puedes ver son maquinarias que requieren de ciertos ítems y las tengo una tengo aquí el fluid solid machine y la otra es el termal centrifuge que lo tengo aquí y para poder craftearnos estas bolas de uranio 238 sencillamente lo haces en esta maquinaria colocando estas cosillas que se llaman el crochet uranium ore y éste lo craftea sencillamente en el macerador con bloques de mineral durario que esto se consigue en el mundo no tiene ninguna ciencia así que tú digas wow cómo hacemos esto entonces nos venimos al fluid solid machine hay que escoger esta cosita que es enlazar en lo que le pongas aquí vamos a colocar esto aquí no me lo deja colocar pero un tico porque no me deja colocar a ver es que esto tiene que estar aquí en es que tenemos que craftearnos el enric o perdón pero pero que hay que craftearnos el enricet uranium nuclear fuel que se craftea con la tiny pilot por un año que se las tengo también casteadas esto es como un producto secundario del crochet uranium ore cuando lo metes en el termal centrifuge esto es algo que se me olvidó también que tengo aquí ya preparado pero en un asus mental cosillas que pasan tenemos aquí 64 vamos a agarrar otras de estas de uranio yo me entiendo yo me entiendo no venimos a la mesa de crafteo vamos a colocar entonces el molde del enricet uranium ore le vamos a dar control shift clic derecho no a ver r a ver para módico r la receta es muy grande para fabricarla desde el inventario o perdón pero pero aquí es aquí este r shift clic derecho para que coloca todos los ítems y ahora si tenemos enricet uranium vamos a guardar el otro uranio no quiero tener esto inventario saben lo peligroso que es esto y no te preocupes una vez que se vayan gastando los fuel rod esto los puedes recuperar y volver a llenar y volvemos a tener uranio y esto va a dar como un subproducto que es el plutonio que es un producto que vamos a necesitar después mucho más adelante entonces colocamos esto aquí colocamos los y un rol de este lado y esperamos a que la maquinaria empiece a funcionar para fabricarnos los ciudadanos necesitamos trastear nos precisamente los cuatro y un rod que son estos que necesito que se craftean como puedes ver con fuel rod copper plate y hay un iron plate y necesitamos trastear nos creo que son 11 de estos ya no me acuerdo por lo pronto voy a hacer una pausa mientras esto se crea porque esto va a tardar mucho y ahorita regreso y bueno estoy de vuelta no solamente necesitaba siete de estas cositas no importa tengo 21 y ahora vamos a ir aquí abajo por cierto necesito una palanca vamos a cruzar nos una palanca rápidamente tenemos piedra tenemos palo porque para poder encender el reactor necesitamos una palanca será que esto a nuestro se trastea con roca entonces pero tu momentico tenemos una palanca o que vamos a llevarnos nuestra palanquita nos vamos abajo completamente mira aquí tengo mi otra armadura me cree un stand de armadura para dejar ahí mi otra armadura mientras no la uso y bueno prácticamente ahora ya no necesito utilizar esta armadura pues como ya no tengo uranio de mi poder esto no mientras tenga el fuel rod en mi mano si no necesito la armadura mientras tengas uranio en tu mano te sugiero bambino que esto hay dos minutos segundos uff nos venimos abajo completamente uff que me dio un golpazo y nos venimos a nuestro reactor esto ya lo tengo configurado porque creo el bambino que esto no me lo sé esto lo copié yo de un episodio anterior de enigmática que había grabado yo o de la serie vieja de enigmática 2 expert que tenía en el que tengo en el canal pues y ya lo tengo seteado como puedes ver hay que colocar los rector play team te voy a dejar un momento para que hagas una captura de pantalla y puedas saber que vas a craftear necesitas reactor play team necesitas componen hit vent necesitar overclocked hit vent y necesitas un componen hit vent y debes de colocarlo exactamente en la forma como lo estás viendo en este momento porque ya sabes que el rector nuclear es de ensayo y error y no te va a gustar tener un error porque si el reactor se calienta demasiado vas a tener un desastre de radiación en tu base y aparte que va a explotar el reactor y vas a destruir tu base así que te sugiero que esto lo coloques exactamente exactamente perdón para mí lo que me estoy atragantando con la saliva lo debes de colocar exactamente así como lo ves aquí y ahora le da sencillamente shift clic derecho sobre al no pero esperte un momentico amigos que tenemos que craftear los cuatro y un rod de espera vénganse para acá mis queridos caminos necesitamos copper plate que según yo tengo aquí varios y ahí no nos venimos para acá y vamos a craftearnos el quad fuel rod que se craftea de esta forma y un fluente tengo 5 me hacen falta 2 5 6 7 a ver momentico necesito 4 x 2 8 de esto necesito 8 más así que necesito craftear más de ese en richard en richard fuel momento vamos a buscar aquí rápido plutonio y pepitas de plutonio que debo de tener a ver según yo tengo guardadas aquí un montón 16 necesito craftear más un momento bambino pero aunque no aunque no aunque no porque solamente necesito dos de estas bolitas vamos a hacer esto el shift aquí 12 solamente necesito dos por los momentos la llevamos aquí dentro de esta maquinaria no necesito perdón necesito 8 8 8 8 8 8 8 tenemos 3 no tenemos las tiny pilot plutonio aquí tengo 16 más son 18 mientras tanto vamos a hacer que esto crafte bueno vamos a quitar esto para que siga creando más y vamos a crearnos dos más de estas cositas y vamos a colocar esto tenemos una y me hace falta otra a ver y tengo otra ok ahora si nos venimos para acá colocamos esto por acá y bueno que en realidad necesitaba necesito uno necesito siete más de estas cosas vamos a ver si podemos apurar esta maquinaria con esto no recuerdo si se puede apurar creo que si se pueden apurar la maquinaria del industrial craft con esto esto sí esto va a ocupar mayor cantidad de energía así sí se puede pero tenemos ocho necesito solamente siete nos venimos a ver necesito exactamente las ocho venimos para acá hacemos aquí así tenemos seis y vamos a crearnos la última y tenemos las siete que necesitamos vamos a colocar vamos a arreglar esto por aquí un momentico vamos a regresar el plutonio ya sabes que no quiero estar cargando con esas cosas en el inventario esto es bastante peligroso como vino el uranio hay que tratarlo con mucho cuidado aquí es como la vida real ok aquí es como la vida real entonces vamos a colocar estas el reactor play team por acá que no las voy a necesitar más vamos a ordenar esto y ahora sí vamos a donde está nuestro reactor nuclear y vamos a encender el reactor nuclear y vamos a hacer nuestra primera persona de líneos hasta acá abajo en nuestra zona que ya tenemos preparada por cierto aquí abajo voy a dejar maquinarias así grandes que vamos a después estar implementando le damos ahora shift clic derecho y se van a colocar automáticamente ahora necesitamos colocar una palanca para encender nuestro reactor nuclear y ahora encendemos nuestro reactor nuclear que bueno necesito entrar creo que necesito hacer como más espacio aquí esto no puedo pegar más hacia la pared bueno esto después lo voy a modificar yo fuera de cámara pero encendemos nuestro reactor nuclear y esto empieza a producir energía guau 3360 energy y unique por ti esto es una bestialidad y como puede ver el reactor nuclear no se calienta eso tiene que preferentemente quedarse en cero no tiene que subir la energía estos fuel rod por supuesto se van a ir gastando solamente tienen 20 mil usos y cuando se gasten pues hay que craftear nuevamente otros estas cosas se van a ir gastando pero como puedes ver automáticamente se reparan esto está en 976 no baja de aquí vamos a ver este 976 976 este tiene mil o sea esto no se va gastando de la forma como está colocado aquí no se va gastando voy a apagar el reactor porque sencillamente estoy produciendo energía que estoy almacenando en ningún lado aquí necesito colocar una batería de algo para poder almacenar energía vamos a ver si nos podemos craftear una de estas cosas a ver necesito de estos cables yo creo que tengo de estos gold wire conector un momento y necesitamos estos cables que debemos tener almacenados por aquí para que sea compatible con el industrial craft gol wire conector tengo dos más que suficiente y dónde está este insulated copper core que se tiene 31 bloques de uso así que vamos a llevarnos esto insulated copper core pero yo utilicé el de gol verdad es que este es de cooper mira aquí está el de gol 1022 usos vamos a llevarnos este y ahora la energía la quiero almacenar en uno de estos del tinkers condensador bebé me gustaría hacerme pero tenemos un mf el condensador de ave vamos a crearnos me gustaría crearme el más avanzado y así también hacemos una tarea n para venirnos para acá no está aquí pero vamos a crearnos el mf creo que creo que es el m no el mf m m es que ya no me acuerdo esto está para atrás una de estas pilas para almacenar es este no este es el transformador dónde está es uno parecido a esto aquí está el m f s un que puede almacenar hasta ocho millones ochocientos 1 2 3 1 2 3 80 millones 80 millones que esto está bastante fabuloso lo único malo de esto es que la salida es 2048 o sea esto necesitamos los cables más avanzados del modo a ver si lo podemos castigar la patrón cristal no tengo la patrón cristal pero podemos hacernos necesitamos hacernos seis mil necesitamos avances circuit el avance circuit se craftea fácil necesitamos también mf que necesito craftear no uno esto está fácil y necesito craftearme unos van más in casein que esto no tiene ciencia voy a hacer una pausa mientras crafteo esto porque no me quiero tardar mucho esto va a llevar su tiempo y ahorita regreso ya que tenga crafteado el m f s y luego yo ya estoy de vuelta me crafte el m f s u ya saben esto no tiene ninguna ciencia la tecla r y ya sabes con esto en la potrón que se crea con esto tuve que rastear el cristal que se crea en el compresor con energy energy 12 y se crea con resto ni polvo diamante que el polvo diamante sencillamente lo puedes colocar en la trituradora que ya tenemos una y te da diamante 12 pues a esto no tiene ninguna ciencia va utilizando el jay puedes hacer esto entonces vamos a irnos a avanzar nuestro reactor nuclear para poderlo colocar para que empiece a acumular energía porque si no lo que vamos a estar haciendo es gastando energía que está produciendo el reactor y no estamos almacenando en ningún lado esto vamos a colocar por lo pronto por aquí y vamos a encender el reactor nuclear ahora esto va a empezar a producir energía y la energía se debe de almacenar aquí adentro efectivamente esto después vamos a colocarle aquí nuestros cables voy a colocar uno de esto por cierto no me traje el momento como amigos que se volvió a traerme el el del immersive engineering donde tenemos que conectar para poder transportar energía esto después lo voy a conectar fuera de cámara porque hay que conectarlo sencillamente para poder transportar la energía a través de cables que lo voy a hacer con los cables estos del termal donde están los cables el termal que estos los leads listón un flux que esto lo voy a hacer como te digo lo voy a hacer yo fuera de cámara porque es bastante tedioso toque romper bloques tengo que reacomodar la cámara abajo donde hice lo de él que volví a subir bueno ya no sé lo que hago ya no sé manejar pero bueno quiero salir de aquí a que cada vez que salto subo por eso entonces esto lo vamos a conectar aquí vamos a conectar un uno de estos vamos a quitar esto de aquí un momento pero si hubiera utilizado el pico mejor vamos a colocar este aquí esto de un martillo de ingeniero dime que sigue aquí está vamos a decirle que por acá va a ser entrada y por lo voy a conectar yo entonces conectamos esto precisamente para que la energía de aquí pase adentro de este bueno esto se llenó un súper rápido ya tiene que 13 días ya está lleno en serio bueno no puede ser no puede ser creo que agarré un condensador a ver que tenía por ahí que ya tenía almacenado de energía pero bueno ahí está esto esto está almacenando energía del reactor aquí adentro y una vez y esta energía pues se almacena acá y de aquí voy a extraer yo los cables esos del termal y voy a llevar la energía precisamente allá donde tenemos nuestro nuestro mira vamos a hacer esto voy a parar el episodio había sido el episodio donde separamos a cada rato porque quiero dejarlo listo para que tú veas porque quiero que veas que esto va a funcionar un poco más rápido con toda esa cantidad de energía lo voy a detener también el vídeo porque quiero esperar a ver que me viene otra vez para arriba quiero esperar a que esto se llene para que tú veas cómo esto va a funcionar más rápido porque mientras esto se esté drenando energía pues no hacemos nada me gustaría implementar los cables a por cierto que en el trastiempo me creaste lo que me faltaba los cables esto de alto voltaje como cuando me creaste en la mfc tuve que castigar cables de alto voltaje que esto no tiene ciencia con hierro metes en el metal former lingotes de hierro con la opción de cables y te da cuatro de estos y después le agregas plástico y crafte hace el cable de alto voltaje esto puede transmitir 2048 en el unique por ti que esto es una bestialidad eso me gustaría crafte a los pretendía que conectar directamente esta maquinaria bueno eso lo podemos hacer conectar directamente la maquinaria con estos cables necesito el condensador a ver a ver a ver vamos a subir los que a veces yo hago las tonterías ya sabes que esto está lleno de vamos a las hago las tonterías sin pensar qué hice yo con los cables a mí que tenía no me caraste mucho pero no me acuerdo donde los puse porque estos cables me los puedo llevar directamente y conectarlos a pero si mi querido amigo el problema es que tendría que conectarlo directamente aquí a la maquinaria aquí a este mfc bueno aquí puedo colocar un m f s mira esto lo voy a hacer fuera de cámara porque aquí puedo conectar otro mfc que esté alimentando al mismo tiempo a esta maquinaria de aquí puedo extraer cables para que alimente en la maquinaria los dos al mismo tiempo y me voy a traer la energía con estos cables con los mfc que no sé qué dice los cables pero bueno en un lugar para estar a míralos aquí están necesito craftearme un montón de esto por lo pronto voy a dejar esto aquí y bueno de fuera de cámara mira aquí tengo estos materiales que me sobraron vamos a guardar esto creo que estos nuestros son plating estos van para acá este para acá estos polvo va para acá donde tenemos los polvos y ya tenemos ya todo esto fuera de cámara entonces me voy a castrar estos cables voy a quitarle el adaptador ese ave que perdemos salido aquí abajo para explicarte lo mejor porque esto si es el regalo si imaginárselo por equipaje ha caído un montón de veces siguiéndome por todos lados pedrito pedrito se llama voy a quitar este de aquí y voy a conectar esto la salida de esto la voy a conectar con estos cables y estos cables los voy a llevar precisamente allá donde está donde está el en la fábrica de mater bueno dicho estos bambinos espero que te haya encantado el episodio de hoy ya sabes lo que debe de hacer dejarme un buen me gusta un pulgar hacia arriba y si no estás suscrito al canal suscríbete precisamente para que cada día seamos más y podamos llegar a la meta que todo youtube quiere llegar ya saben denme mucho cariño mucho amor y me despido aquí ha sido otra 57 y me despido adiós